al infinito y más allá vamos a ver qué hay que hacer aquí aquí yo no he andado hola guardián qué bueno verte de nuevo ojalá fuera en mejores circunstancias no creo que nos hayamos conocido de brinkei velas sé que la vanguardia tiene aliados el ix ni en la ciudad me alegra que así sea si muchos han venido a ayudar a la vanguardia para que él usa su luz para protegernos el título honorífico no es necesario y mi poder no surge de la luz creo que debemos ahorrarnos las formalidades tras el ataque al viajero la legión de las sombras empezó a llevar prisioneros a las pirámides amanda holiday está no responde ninguna frecuencia holiday está ahí fuera estoy seguro de eso seguiré monitoreando las comunicaciones la conozco y sé que trama al la pregunta es que exactamente preparar en la zona de aterrizaje y les informaré sobre eso hasta entonces juntos podemos salvar a los prisioneros y amanda la luz provee necesitarán más que luz para enfrentarse al testigo pero yo puedo proveer ahora váyanse yo me concentraré en las batallas que tendrán de esta misión ya estaban sabiendo del enemigo esto porque el guardián seré breve el testigo logró atacar al viajero y cuando intentamos intervenir nuestros pilotos cayeron amanda holiday fue una de ellos aquellos que sobrevivieron cayeron cerca de trostlandia y la antigua rusia ahora la legión de las sombras está escarbando las ruinas para tomar prisioneros estamos realizando operaciones de rescate en la zeta m el cuervo se adelantó para evaluar las defensas nos informa que la pirámide es impenetrable por fortuna la reina está de nuestro lado mara te concederá un poder místico magia insomnio y esas cosas la verdad no sé cómo funcionará pero si ella cree que puedes lograrlo no voy a oponerle me alegra que estés aquí guardián te veré en el campo en el campo de batalla de la resistencia cme en el cosmodromo en la pestaña no sé qué entonces aquí ya no hay más que hacer yo me acuerdo que bien soccer fío junta listo para irnos que me está guardando que hay soccer fío ahí ahí no me acuerdo yo esta vez estaba en la tower no había una pelota ahí para donde los que querían jugar con ella pero la bestia eres rank 10 hijo de la guayaba more rank 10 y ese guan aire y no lo tengo yo uno que esperanza necesitamos buscar otro perso otro jugador y entró bueno bueno aquí amanda holliday mi nave quedó inhabilitada en combate obligando un descenso al lado del agua mientras esperaba la evacuación de la patrulla de la legión de las sombras llevando prisioneros me estoy entrando entre los prisioneros llevo mi dispositivo de comunicación para que lo rastren para que lo rastren dígales a los guardianes que deben equiparse y seguir mi señal estaré esperando repito transmisión de emergencia aquí amanda holliday ya la dijo la encontré me alegra mucho oír tu voz hey de brim también me alegra oírte es bien norteña la voz en español fue muy inteligente aunque arriesgado no puedo decir que lo apruebe arriesgado arriesgado se hizo un bloqueo a los cabal solo por unos huevos frescos hoy nomás por unos huevitos frescos resiste querida los refuerzos ya van en camino ¿en qué parte del edificio estás amanda? estoy en la celda con los prisioneros el guardián puede seguir mi señal directo a nuestra posición se encontraron con un bloqueo ahora pero no temas van en camino estoy aquí con los prisioneros primero a ver me me Bueno, pero ella se veía como media rancherona Rancherona Ay, 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 me caí Me caí Aquí estoy sobreviviendo Ya mero, ya mero, ya mero La única misión que hicimos a Complete de Hardcore y no nos dieron nada Como que le dieron chingos de acuerdo Sí, pero algo más te dieron mejor No, tu enemigo va a venir tu culero Ya quiero usar mi especial Tengo dos swords ahora Sí, esa es mi nueva habilidad Quiero ver qué tal está Antes no lo tenía, eso ¿Cómo me la llevan? No, acá estábriendo con el bar Buena, me dio una new gun Vamos a hacer la misión y luego checamos ya las cosas ¿Qué? ¿Nadando o qué? Nos infiltraremos en la pirámide Pero no por las paredes Sino por el entramado mismo de la realidad Usa mi poder Y entra al plano ascendente ¡Vámona! Oh, wow Esta no estaba en la misión regular, ¿verdad? Debo admitir que tenía un montón de ideas fabulosas para esto Y atravesar una realidad alternativa no era una de ellas ¿Qué es lo que está haciendo el guardián? Las cosas siempre se vuelven más raras con ustedes Y lo serán aún más ahora que llegó el testigo Están hablando mucho del new enemy, ¿no? Yo Ah, mataron Ahorita puedes mover todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Ahí está No, no, nada es el problema Ya tengo mi new ability ready El problema es que esta misión no va a estar tan challenge Ahora, hijo de puya El personaje es como yo El nuevo El vato Ya Elimina la plaga poseída E invoca una lumbre en su lugar Bendecirá el lugar Y disipará la oscuridad a su paso Hay que entrar aquí Lo que hiciste funcionó, guardián Lo que hiciste funcionó, guardián Ahora persiguiéndose la cola Y también parece que están llevando una gran capacidad de fuego para detenerte Hay algo más adelante Me trae un recuerdo O el recuerdo de Aldrin, supongo Ah, ese tiene el El character El 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 Yeah, el lifefall Creo que el lifefall es el que tiene este, ¿no? Yo creo que sí Destruye a estos poseídos profanos Son solo carcasas vacías Rellenadas con el deseo de una voluntad mayor Ahí, yo me voy para atrás, yo me voy para atrás Yo me voy para atrás Y no podrán detenerte Ahí va Ahí está, ya ha explotado Los de polla no quisieron entrar ustedes adentro de esa chingada Uy, pues polla Hay que matar a los chingles Me mataron Pues puede revivir, ¿no? No está el límere todavía Todavía está inmune Oh, hay que destruir la chingadera Me voy, me voy, me voy, me voy Yo también ¿Ya me puede quitar vida o no? Ah, sí Venga, icopoya Venga, icopoya Enfócate conmigo Ah, justo Me mató esa bola Ay, icopoya Ahí otra Ahí, ahí, ahí Vos hay mi power Ay, si es invisible ¡Hala, bestia! ¿Estás invisible o qué? Yep Tiene dos daggers Y eso no te gusta a ti A mí no me gusta, a mí me encanta Se murió Se murió Qué buena característica este ¿Adiós? 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 ¿Y ahora el guardián entra como si nada? ¿Adiós? Todo depende de la perspectiva Los muros de la prisión podrán ser impenetrables Pero los muros entre los mundos no Tú nunca has tenido mucho respeto por los límites, ¿verdad? ¿Adiós? 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 Regeneramos Abrió todos los guns Ya está Vamos Este manta directo a la misión Te veo en mi radar Ahora sí Ya no puedes morir Ay aquí es lo malo cuando tenemos Alguien que no conocemos Me voy a matar el boss Dale todo Debería ir con el enviejan Reload Me voy para atrás Ataca a los poseídos poderosos Toma sus esencias Y consagralas en tus nifes Una vez santificadas Las esencias se convertirán en armas ¿Cuánto le quité al hijo puya? Un cuadrito nomás ¿Verdad? Un cuadrito No hay que quitarlo aquí Hay que matar a los enemigos No hay que matar a los enemigos No hay que matar a los enemigos No hay que matar a los enemigos como estas agujeras no te pegan o que? como no tanto no te pegan no agarro una bola mira acá tengo un purple, tengo uno para atrás una bolita mira oye pues que tanto ay ay allá ven todo algo verde me la muerda? ay cosita ay me muero ahí está arriba lo que necesitamos va por allá tu? ya la agarre quien se murio? el compadre la agarre 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 no se no se Pero ahí viene Chuy 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 Se muere otra vez el hijo puya ¿Murió otra vez? Ya está en su last phase el hijo puya No, no, si muere ya perdimos creo Bien Abrande Abrande Hay que esperar hasta que salgan los hijos de puya con la Acá está ¿Dónde? Para el deck Hola wey wey Avientaselo al boss a ver qué pasa Hay que ponerlo aquí, aquí en el punto Pero luego te da una bolilla ¿no? Ya mire ¿Qué es eso blue? Ay 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 un modo para atrás Un por uno Está ahí lejos acá Está enfocado conmigo y con la guayaba o qué? Está ahí Está enfocado conmigo y con la guayaba o qué? No, ya no El... este lejos hay que estaré para el lado El... este lejos hay que hacer para la derecha Ahí está, ¿se murió uno? No hay el otro, no agarras tu cuota Hay un chingo de enemis, man Corro, 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 corro Corro para atrás, corro para atrás, corro para atrás Ya está activado, patrón Ya, yo también, ya estáis clear Power Sautamos tu power a la vez Todo Watch out, watch out mi character Man, ya se ha quitado Ya se ha quitado Tu sientes tu power, yo les puse mi power Los reyes van de regreso a la villa Buen trabajo Guardián, mi nave está cerca, pero está en mal estado Me vendría bien tu ayuda para sacarla de aquí ¿No hay un cofre? No aparece Ah, ¿ya acabó? ¿Pero vamos a ir a lado de acá, por favor a la otra? Mission, and then 8 7 6 5 4 3 1 1 Está buena la mission Ok Ah, regresar a órbita 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 A ver que agarre A ver Necesitamos que ir aquí Vamos para este lado Veamos que, que nos dicen Otra 2 2 2 2 6 7 8 1 4 12 ¿Estamos? ¿Y esto qué es? Nuevo lugar. ¿Los recursos e información que necesitas para completar nuestras operaciones más urgentes? Me acaban de dar una S.O.R. Ya terminé. ¡Oh, estamos stronger! Para ir para la... Lightfall. ¿Y otra cosa más? ¿Ya sería todo? Aquí, pues... Este es un desafío. A ese no me la acerco. Creo... Creo... Bye. Gracias por ver el video